Y sigue, ahora sí, lo que todo el estado era esperando desde hace rato. Ahora sí, seguimos en el festival Metal Force 2014, y ahora nos vamos con una de las bandas, con ustedes, de Benjamín, ¡es eso mismo! ¡Beyondez! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Fuerte chau! ¡Gracias! 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 ..... 소gamos la onda de El mascote y la proliferación darauf, y la joyera del último Captain Fair, que seamos testimonio. ¡Vamos! 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 ¡Al hongo, al hongo! La intro, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, me quiero tomar la invitada, compadre, y antes de seguir, desearles un feliz comprens de esta vista gringa. ¡Gracias! 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 El padre se recuperó. El siguiente tema se llama ¡Tastimonio! El padre se recuperó. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, empare! ¡Vamos, empare! Y para eliminar, para el segundo tema, dejar en la pegue, empare. ¡Se va! ¡Se va! ¡Off! ¡Oh, no! No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compadre! Por la próxima, ¡Gracias! Gracias por ver el video.